Sobre todo advertir con la siguiente información, presten mucha atención porque en estos últimos 10 años el consumo de la comida chatarra en nuestro país, en el Perú, se incrementó en 265%. Esto, sumado al excesivo uso de la sal en nuestra alimentación y también al estrés laboral, podrían convertirse en los principales factores que ocasionan varias enfermedades con consecuencias fatales. Lima está invadida. No hay lugar donde no se encuentre un vendedor de hamburguesa, pollo bróster, papas fritas, pizzas, embutidos, a lo que se suma una nueva y variada lista de alimentos que ofertan nuestros amigos extranjeros. Pero no solo Lima, también en provincias. La comida chatarra está en todos los lugares. Se han vuelto parte de la dieta de los peruanos. Una dieta peligrosa a corto y largo plazo. Según el Programa Nacional de Alimentos de las Naciones Unidas, el consumo de la comida chatarra en nuestro país se ha incrementado en 265%. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de alimentación? El exceso en comidas chatarras que tienen mucha grasa saturada, que luego no puede ser quemada y eliminada de nuestro organismo, también está conllevando a un sobrepeso o obesidad, lo que a su vez está provocando el gran número de peruanos que sufren de diabetes mellitus y otras enfermedades asociadas al sobrepeso o obesidad, como por ejemplo cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de ovario. El doctor Marco Almerino se explica cómo funciona la comida chatarra en nuestro organismo. La grasa saturada en exceso provoca la secreción a nivel del cerebro de un neurotransmisor llamada dopamina. La dopamina produce una felicidad interior, entonces genera una especie de adicción. En el 80% de los casos los peruanos sacian su sed con bebidas edulcoradas, incrementando más su peso. La comida chatarra sumada al exceso del consumo de sal y estrés son factores del denominado triángulo de la muerte. ¿Qué es aquello en el Perú que está provocando un incremento sostenido de los casos cardíacos que vemos en las emergencias? Y pensamos los cardiólogos que hay un triángulo de la muerte que tiene que ser visto por las autoridades y también por todos nosotros los ciudadanos y tenemos que reconocerlos. Los peruanos consumimos más de la cantidad recomendada de sal. Cada peruano consume 5 kilos de sal al año, 5 kilos de sal al año. Y el riñón tiene que al año también expulsar los 5 kilos. Fíjese, un riñón pesa solo 150 gramos. Imagínense el sobreesfuerzo que tiene que hacer el riñón para poder eliminar la gran cantidad de sal que nosotros consumimos. Y es curioso, un país como el Perú en donde el consumo per cápita de pescado, por ejemplo, es solo 5 kilos. O sea, en el Perú consumimos 5 kilos de pescado al año por persona, pero también consumimos 5 kilos de sal por persona al año. Son cifras alarmantes. El doctor Marco Almerino se recuerda que el gusto por la sal es aprendido, por eso debemos reacostumbrarnos a consumirla en menor cantidad. Si una persona tiene más de 45 años con antecedentes familiares de hipertensión y presenta dolor de cabeza, fatiga fácil e hinchazón de tobillos, debe controlarse la presión arterial. El tercer factor de este triángulo de la muerte es el estrés que debemos liberar con la actividad física. El 80% de los jóvenes del Perú no hacen actividad física. Han sido atrapados por el internet, por las tablets, por los celulares y no cumplen lo que pide la Organización Mundial de la Salud para liberarse del sedentarismo, que es 60 minutos de actividad física diaria. No lo hacen. Si usted forma parte de ese alarmante porcentaje de peruanos que consume comida chatarra, agrega mucha sal a sus comidas en casa y sufre de estrés, tenga presente que las consecuencias para su salud pueden ser fatales.